Ella llegaba yo dormía, en silencio la esperaba, me dejaba una caricia Y en sus brazos me tomaba, cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba, y mi miedo se moría Cuando ella me hablaba, tranquilo amor, tranquilo, duerme que soy yo, mi vida Y yo, y yo le creía, pero al final, sin querer, descubrí, que era todo mentira Esas caricias no eran solo mías, y las palabras que siempre decía, yo era dueño de la noche, pero el de su día Todo ese tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo de miseria, yo era dueño de la noche, pero no de su vida Era todo mentira, mentira Todo había ya cambiado, pero ella no lo sabía Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía, tan profundo y tan grande, era el amor que yo le daba Y no podía acostumbrarme, al saber que me engañaba Ella llegó, yo no dormía, en silencio la esperaba Cuando se acercó a abrazarme, puse fin allá a su vida Y vinieron a buscarme, estoy aquí desde aquel día Y a la noche, a la noche, a la noche, me acostumbrarme, aún escucho todavía Tranquilo 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 Tu arde que soy yo Mi vida y yo, y yo me reía Porque al final sin querer descubrí Que ya no me mentía Estas carillas eran solo días Todo fue invento de mi fantasía Yo era dueño de su vida, pero ella no vivía Y una mañana me marché a buscarla Para estar juntos como el primer día Y al encontrarme me abrazó y me dijo Tranquilo